El doctor Manuel Páez Álvarez, mi nueva esperanza Esta es la historia que quiero contarle a mis seguidores Y déjales como ejemplo mis experiencias vividas Ay, lo bonito que es la vida cuando hay deseo de vivirla Y apartar el rencor pa' curar las heridas Y apartar el rencor pa' curar las heridas De cinco años empecé a comprender la vida Al lado de mi familia crecí junto con la fama He sufrido en las subidas y he llorado en las bajadas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y he evitado caídas en varias resbaladas Y cuando estaba allá arriba me mandaron de picada Y de suerte caí en las manos de mi gran fanaticada De esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Hay de esa gente que me quiere y que yo quiero con el alma Por eso quiero tanto al gordito González Al mochito y a Luis Ángel Cuando empecé a ganar plata Quería que todos tuvieran Para que todos comieran Y toditos trabajaran Sin pensar que me pagaran Como Judas Jesucristo Se reunieron toditos Y mirieron el alma Se reunieron toditos Y mirieron el alma Me ha pasado de el profeta Dueño de varios caballos Los enseño a comer carne Pa' que no comieran paja Y al cabo de la jornada Como todos pueden ver El día que no hubo carne Se lo tragaron a él El día que no hubo carne Se lo comieron a él Y a mí por estar confiado Y a mí por estar confiado Casi me tragan entero Y ese es el ejemplo que quiero Dejarle a mis seguidores Que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Ahí que el amigo hay que querelo Que cuídalo y protégelo Amigos Como Joaquín Guillén Que siempre he estado ahí Ahí En una cárcel lejana Donde quedé reseñado Allí estuve sindicado Por una mala jugada Ahí después caí en una cama Por más de un año acostado Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Pero aquí estoy parado Con mi fanaticada Me fue posible cantar Después de tanto dolor Con un poco de emoción Que hace tiempo no sentía Ahí te doy las gracias señor Por darme sabiduría No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor No quedé solo ni un día Y eso fue lo mejor También te pido perdón Y la bendición sagrada Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí pa' esa gente Que me quiere Y que yo quiero Con el alma Ahí ve Ahí pa' esa gente Que me quiere Y de veras Muchas gracias Por esperarme Tanto La verdad Es que Están muy bien Correspondidos Pero con Con ¡Mucho gusto! Jaime Araujo Cuello Mi querido periodista Y en la ingeniería El Tito López Que ya me voy De esta tierra Y adiós Buscando hierba De olvido Olvidarte A ver si con esta ausencia Pudiera En relación Otro tiempo Olvidarte He vivido Soportando Martirios Martirios Jamás debo Demostrarme Cobarde Arrastrando esta cadena Tan fuerte Hasta que mi triste vida Se acabe He vivido Soportando Martirios 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 Jamás debo Demostrarme Cobarde Arrastrando esta cadena Tan fuerte Hasta que mi triste vida Se acabe Mi coronel Silvio Hernando Chistiva Insignia Nacional Tienen la familia Yairén Yajaira Y Estefany Las hijas de Carmen Yajaira 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 Milena, María, Silano, Eugéneco y todos sus hermanitos Ay, ya me voy de esta tierra y adiós Buscando hierbas de olvido, olvidarte A ver si con esta ausencia pudiera Con relación otros tiempos dejárame He vivido soportando martirios, martirios, penas Jamás debo demostrarme cobarde Arrastrando esta cadena tan fuerte, tan dura Hasta que mi triste vida se acabe He vivido soportando martirios, martirios Jamás debo demostrarme cobarde Recordando aquel proverbio que dice No llore, no llore, ella sepa acá compadre Más vale tarde que nunca compadre Y del Ciro Zabaleta, el internacional Música 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 Yo quisiera volver al pasado y a mis ilusiones Y encontrarme de nuevo tan cerca estrechando tus manos Y sentir tu mirada, tu voz, las cosas que hablamos Música Cuando te confesaba que yo moría por tus amores Y era cierto, mi vida esa vez solo era un sueño Y enseguida me viste rodar como hasta el viento Era el tiempo en que yo enamorado Era el tiempo en que yo enamorado Aún no sabía Que destino me correspondía Ser querido o más bien olvidado Música Hoy quisiera Que por fin te aparecieras Que sonrieras Y llorarás con mis penas Y encontrarte Algún día en otra parte Solitaria Frente a frente y saludarte Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Música Los flores Ángel Maya Y Johnny Flores Con futuro Música Lina Michele Marta Clarena Y Esteban Augusto Los hijos de mi comadre Marta Torres Adiós Adiós Era triste Saber que no había Una razón En tu vida Para amarme Y dejar que algún día Se cumplieran Mis sueños Y hasta quise Enfrentarme Le adiós Y pedir de rodillas Que dejaras Todo por mi amor Sin sentir Tanto miedo Duele ahora Saber que lo amado No pudo llegar Y es así Porque Dios Lo ha querido Y así lo será Fue imposible Tu amor Pero creo Que algo sentiste Al mirar En mis ojos Lo triste Que causó Mi imposible deseo Hoy quisiera Que por fin Te aparecieras Me sonrieras Y lloraras Con mis penas Cuando diera Por llegar allá Mi vida Y encontrarte Solitaria En esa esquina Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De mi vida loca Date un besito En la boca Y en un arrebato De esta loca vida Date un beso Aquí en la boca Y en un arrebato De esta loca vida Amor Date un besito Doctor Rodrigo Ríos Uribe Con pobreza Pronto Pronto El cariño que yo te tengo te juro me llevo que no te olvido El cariño que yo te tengo te juro me llevo que no te olvido Te lo juro mar y espejo que yo seré tu preferido Te lo juro mar y espejo que yo seré tu preferido Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios mi corazón Y aquí es donde recuerdo a Nefe Larisa y a Benjamín Candelón con sabor a vallenato Vivan los hombres, muertos lo vivo pero viven los hombres Cuando llego a la sabana yo te recuerdo por donde ando Cuando llego a la sabana yo te recuerdo por donde ando Buscando a la dama Juana, báyale su contrabando Buscando a la dama Juana, báyale su contrabando Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios que eres mi amor Te lo juro por Dios que eres mi amor El doctor Rafael Valle y Hernando Altaona Te lo juro por Dios que eres mi amor Te la mato con la medicina Música Cuando llego a mi ruchito que yo no puedo, que yo no puedo Música Y cuando llego a mi ruchito que ya no puedo, que ya no puedo Recordando a Mario Espejo cuando montaba en su burrito Recordando a Mario Espejo cuando montaba en su burrito Música Te lo juro por Dios que eres mi amor, te lo juro por Dios, mi corazón Música Te lo juro por Dios que eres mi amor, te lo juro por Dios, mi corazón Música 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 Nace un cariño, un nuevo cielo, otra luz que ilumina el camino de un triste sendero Música Yo sabía que tenía que seguir, yo sabía que tenía que empezar No podía someterme a sufrir sin saber cuando era mi final Música Y entonces yo en tus ojos vi, fue lindo empezamos a hablar De pronto comenzamos a vivir, porque siempre yo te iba a amar Música Desde entonces voy por la vida, queriendo dar más de mi Desde entonces voy por el mundo, queriendo verte feliz Y ya no importa si se aferraron mis manos a la soledad Si el cariño que llega a mi alma es bien de ti Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Para Carolina y Alberto Esteban, con cariño de su tío Música Y de Ocaña, Valledupán, Ana María Rozo, mi compadre Hernando Gómez Cuando hay cariño, no existe el miedo Es el anhelo alcanzar las estrellas más lindas del cielo Hay solo sueños, no más desvelo Y una a una toda la tristeza rueda por el suelo Yo sabía que tenía que seguir Que el destino me obligaba a empezar Que en la vida, por llorar y reír Precios caros debemos pagar Música Y entonces, yo en tus ojos vi, fue lindo Empezamos a hablar de pronto Fue que aquí comprendí que el amor no conoce final Música Desde entonces voy por la vida, queriendo dar más de mí Desde entonces voy por el mundo, queriendo verte feliz Música Y ya no importa si se aferraron mis manos a la soledad Música Si el cariño que hoy llega a mi alma, viene de ti Música Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Música Que si me quieres, me amas, me cambias la vida Música Si un día te hiero, lastimo, perdona y olvida Música Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Música Ven y detéñate triste andar, ven y termina esta soledad Música Ven y termina esta soledad Música Música Mis compañeros, Alvarito Baza, David Pava y Javier Gámez Música Música Compadre, Toño Vergara Zuleta, gracias a Dios Música Ay yo tengo mi buen rato pa' conseguir mujeres Música Y a veces la mala suerte me deja solitario Música Pero nunca me he olvidado de mis deberes Música Y alterno la parranda con mi trabajo Música Pero lo mejor que tengo Música Y lo mejor que tengo es que no me aflijo Porque vivo contento Música Y lo mejor que tengo es que no me enredo Cuando me propongo algo Música 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 Y como grandes, el tinto Pumalejo Música 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 Y sigo con los míos Música 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 La brisa de la tarde duerme Y esa cabellera tierna La brisa de la tarde duerme, en esa cabellera tierna Tú eres una mujer que matará, aquel con esperanza piense en ti Por eso este delirio callará, el día que vida mía vuelvas a mí Me pesan los años por tu ausencia, mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida, otro día más que paso sin verte Me pesan los años por tu ausencia, mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida, otro día más que paso sin verte Y la brisa de la tarde duerme, en esa cabellera tierna Doctor Carlos Marisa Romero, en la universidad Y allá también está, llegando José Maya, el hijo de la cacica Ay compadre, nunca tocarrás, ayúdenme, ayúdenme Aquel mandante al que en la altura, de mi agua de la serranía Todas las noches sueño con querer, de esa agua fresca y pura yo beber Y el remedio que me podrá curar, quitarme este delirio que me hace mal Me pesan los años por tu ausencia, mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida, otro día más que paso sin verte Me pesan los años por tu ausencia, mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida, otro día más que paso sin verte Y así recuerdo a Gustavo Molina y a Peñito Baza y Martínez Hace un año nos conocimos, que estabas vestida de blanco Una mañana alegre y desplendor, una brisa muy suave sobre ti Ayer escuché el encanto de tu voz, y hoy siento este delirio revivir Me pesan los años por tu ausencia, mira morenita que estoy triste Otro día más que paso en la vida, otro día más que paso sin verte Ya, 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 ya Ay, ayer yo me estaba acordando De los tiempos aquellos Cuando Dios me destocaba con Juancho Y Martín Maestre, contentos y alegres Allá en Carrizal Yo los veía haciendo sus planes Escogiendo canciones hermosas de compositores Que muy prontamente se irían a grabar Lástima Juancho, lástima hoy Y el peño de una gran insinuación Sana, sabía Y me dijo en secreto un señor Los designios de Dios son de Dios Porque Juancho ya estaba buscando Su propio reemplazo para su acordeón Y Dios me dice, tenía que encontrarlo No era fácil, tenía que encontrarlo Y San Juan Bautista agachando el dedo En San Juan lo enseñó Ay, pero la vida engaña Y el corazón lo siente Ay, y un guajiro acordeonero Le dio otro guajiro el do Cante de cacique Cante con el alma Por Dios Que mi enamorada Quiere oír su voz Parece una flor silvestre En el Olimpo de los dioses Que sale de mañanita Llega el balcón y suspira Gano de nuevo el folclor del valle Hoy revestido de grandeza Hombre, estoy contento de pieza a cabeza Compadre, José Miguel Cortes Lo que me dijo Ay, el sol Tarde o temprano alumbra Y en la historia no hay duda Que las cometas jamás han volado A favor del viento Tranquilo, cacique Sino en contra de él Y no es profecía Pero harán la historia Solo esperan de Dios la arrancada Ya están en sus marcas Para darle al pueblo Lo que él mereció Gracias, Franco Gracias, Dios me dé Y le dio una gran aclamación Gracias, gracias Sabia Alejo Y el corazón Y el corazón lo siente Y el cantante de los pueblos Camina ya está mejor Cántele, cacique Cántele, cacique Cante con el alma por Dios Que mi enamorada Quiere oír su voz Parece escultor Parece escultora Parece escultora Nobel Tallando una piedra fina Y que en cada cincelada Se le aparecen dos nombres Uno el cacique Y un coronel Amenizando un concierto Corran, no vaya a ser Que se queden sin puestos Corran, corran No vaya a ser Que se queden sin puestos En medio de una gran aclamación Gracias, gracias Gracias, gracias Oye, burritos Reencuervos Gracias, Dios me dé Gracias, Franco Gracias, Dios me dé Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! La mujer que es celosa piensa nomás, solo vive pensando en lo que no es La mujer que es celosa piensa nomás, solo vive pensando en lo que no es Cuando está rabiosa dice que se va y después se regresa a pelear otra vez Cuando está rabiosa dice que se va y después se regresa a pelear otra vez Se la pasa fregando, siempre es la misma friega Se la pasa fregando, siempre es la misma friega La mujer es como el toro bravo que si usted se descuida le pega Se descuida y lo friega, se descuida y lo friega, se descuida y lo friega, se descuida y le pega No, y le mete su taconazo es que... Pero, pero, pero... Que... ¡Viva la... ¡Viva la... Y la mierda diciendo de que se va y que no vuelve a regresar otra vez! Por cosa de mujeres no voy a llorar, y toco una ventana, me salen tres Por cosa de mujeres no voy a llorar, y toco una ventana, me salen tres ¡Positivo! ¡Ay, ven acá negra mía, que yo soy responsable, ven acá negra mía, que yo soy responsable Si tu negro amanece en la calle completico, llegó otro día ¡Ay, ven acá negra mía, ven acá mi amorcito, que llegue completico, como tú lo querías! ¡Compadre, Chiche, Rivaldeira, con mucho gusto! Si me tomo unos tragos me dice así, que yo vivo tomando por no dejar Si me tomo unos tragos me dice así, que yo vivo tomando por no dejar Pero si estás celosa vas a sufrir, porque yo nunca me dejo gobernar Pero si estás celosa vas a sufrir, porque yo nunca me dejo gobernar Se la paso intranquila, se la paso inconforme Se la paso intranquila, se la paso inconforme Me agradece, me agradece, me goza la vida, que para eso nacimos los hombres ¡Ay, no me pierdas confianza, que soy tuyo todito! Y si algo me pasa, eso es por un ratico ¡Y eso va para Tintia y Melissa, los hijos de Camilo! ¡Compadre, Sandro Zuchini, cuídese de esto, que es duro! A ti te puso Dios en mi camino, y yo vivía feliz de ser tu dueño Porque era tan inmenso mi cariño, que todo lo veía color de rosa Por ti yo desafiaba el mundo entero, y el orgullo más grande era mi esposa Hoy tengo que admitir que fue un error No desconfiar jamás de tu sandanza Por eso fue tan grande mi dolor Por eso pudo más el sentimiento ¿Por qué fuiste conmigo una avalancha? Que todo lo destruye en un momento ¿Por qué fuiste conmigo una avalancha? Que todo lo destruye en un momento Traigo en mi canto sentido Sabor a pena y olvido ¡Qué sentimiento! Ando buscando un alivio Para un corazón herido Y no lo encuentro Sombras del viejo camino Sáquen de mi este tormento Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Ando en el ave sin nido Soy el dolor vuelto verso Y ahí le mandamos a Emerito López Y a Eca Raza Con cariño Yo sé que cuando ya pasen los años Habrá reconocido tus errores Y todos los que hoy te dan la mano Mañana te aborrecen, te lo juro Y entonces surgirán las decepciones Y tú andarás muy triste por el mundo Yo tuve que quedarme solitario Sintiendo en lo profundo tu abandono Mientras que tú pensabas haber ganado Pero no te salió lo que querías Contando que a ti te gustaba el oro Pero hoy te engañan con la fantasía Contando que a ti te gustaba el oro Pero hoy te engañan con la fantasía Eres como aquel niñito Que por cualquier juguetico Se desespera Juega con él un ratito Porque lo ve muy bonito Y después lo deja Tú también eres así Porque en el campo amoroso Decías morirte por mí Y andabas loca por otro Decías morirte por mí Y andabas loca por otro Sin vergüenza, carajo Para Marjorie, Hernán José y Fanny Carolina Los hijos de Quircito Maya Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Que baila tan buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne saborosa Entonces me subo en el árbol Me subo en la loma Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma Y se mete en el río Entonces me salgo del río Me meto a tu casa Donde no me veas El tigre se sale del río Se mete a tu casa Y la cosa está fea ¡Júnelo! Y un cariñito Para Lilianita Primariano El futuro Moisés ¡Santo! ¡Dios te bendiga, hijo! Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Y qué cosa tan buena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Mi carne morena Tú lo que quieres es que me coma el tigre Que me coma el tigre Que me coma el tigre Que cosa tan sabrosa Entonces me subo en el árbol Me subo a la loma Me tiro en el río El tigre se sube en el árbol Se sube a la loma y se mete en el río Entonces me salgo del río Me meto a tu casa donde no me vea El tigre se sale del río Se mete a tu casa y la cosa está fea Y repito, miren como baila el mogo Molayo Nando González y José Santo Castro Yo espero de ti Tener la suerte Que tú me quieras Que tú me quieras Yo te haré sentir Mi amor ardiente Que tanto quema Que tanto quema Cuando me estreches en tu cuerpo mi vida Y yo me duerma con tus besos mi amor Cuando me estreches en tu cuerpo mi vida Y yo me duerma con tus besos mi amor Y cures las heridas Que hay en mi corazón Como en cuento de hadas Muy felices los dos Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu amor Te quiero, te quiero No me pagues con olvido Te quiero, te quiero No me pagues con traición Tú sabes que los dos Vamos a ser un mundo nuevo Muy lleno de ilusión Y nuestro amor será verdadero Donde exista el cariño Donde reine el amor Que tú me des calor Y que yo haga lo mismo Y muy especialmente Para Oscar, Raúl y a mí Y su papá Y en el valle Quiro, Quiro Y mi compadre Gustavo Cava Borrero Tú eres la mujer Noble y sencilla Que a mí me llena Que a mí me llena Y vivirás en mí Eternamente Hasta que muera Hasta que muera Cuando me estreches En tus brazos, mi vida Y yo me duerma Con tus besos, mi amor Cuando me estreches En tus brazos, mi vida Y yo me duerma Con tus besos, mi amor Donde exista el cariño Donde reine el amor Que tú me des calor Y que yo haga lo mismo Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu amor Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu vida Yo siempre, yo siempre Viviré detrás de tu amor Tú sabes que los dos Vamos a ser un mundo nuevo Muy lleno de ilusión Y nuestro amor será verdadero Donde exista el cariño Donde reine el amor Que tú me des calor Y que yo haga lo mismo Donde exista el cariño Donde reine el amor Mi prima Con Marina Azuleta ¡Saludos, niños!